Nos hemos llegado aquí al cuartel de bomberos voluntarios porque se viene una cuarta edición, esta nueva edición de la fiesta del chacinado casero en el Polideportivo. Está trabajando la asociación cooperadora. Estuvimos en diálogo con Jorge Taborda, donde nos comenta cómo están los preparativos y ya la cuenta regresiva de lo que es la gran fiesta del chacinado casero en Villa del Rosario. Acá estamos, como decís vos, en la cuenta regresiva. Estamos haciendo recuentos de tarjetas, recolectando las tarjetas que estaban en la calle, así que, bueno, en eso estamos trabajando. Que venga tranquilo, la gente se quiere comprar a partir de mañana, el viernes, el sábado también se va a vender porque quedan tarjetas. O sea, la gente siempre opta por el último momento, así que todos los años nos ha pasado lo mismo, así que se están vendiendo, pero justamente los últimos días son los que más se venden, así que no hay problema. Siempre en el cuartel acá está abierto mañana y tarde, el que quiera venir a comprar no hay problema, y si encuentra algún bombero, algún miembro de la comisión por ahí que sabe que la tiene, también están a la venta. Bueno, el salón se va a abrir a las 9 de la noche, bueno, el que tenga mesas, este año hicimos la venta de mesas numeradas, digamos, algunas, otras no, o sea, ya va a tener su reserva en la mesa vendida. Y bueno, el menú es como todos los años, la tabla de fiambre con distintos tipos de fiambres, y quesos, bueno, cuero de cerdo, lengua, toda esa, la vinagreta, todos los platos principales de fiambre, digamos. Y después viene el plato caliente, que es chorizo, morcilla, carne, asado, y postre, eso es lo que vamos a tener. Durante la cena, o después de la cena, vamos a tener al folclorista Andrés Clerc, de Belleville, esto es un aporte de Córdoba Cultura, que se ha gestionado, y después viene el baile con la orquesta Géminis. Bueno, el servicio va a estar en el bufé, van a estar todos los miembros de la comisión y bomberos, y bueno, el servicio de mozos lo va a hacer los jóvenes del grupo de scout también, como lo hicieron el año pasado, la comisión obtuvo que lo hicieron muy bien, y fueron bien atendidos la gente, así que vamos a optar por esa misma opción. La cuarta edición la venimos haciendo todos los años, y bueno, siempre queremos repetir todos los años, y bueno, este año una vez más, y si Dios quiere, el año que viene también. El costo de la tarjeta es de 500 pesos, hasta el día jueves, viernes, van a salir 500, después ese día van a salir 600, el sábado mismo. Se puede pagar en cuota por el recibo de la luz, por la cooperativa COVID-19, cuatro cuotas de 150 pesos, saldría 600. Hemos encontrado trabajando, acá los hemos encontrado trabajando, la gente de la subcomisión que, bueno, hace varios días ya vienen. Sí, sí, acá están preparando los centros de mesa, y bueno, estamos haciendo los últimos detalles de la organización, así que creemos que vamos a tener éxito.